bienvenidos a culiacán con ese mensaje dejaron el día de hoy hace un rato apenas una camioneta de estas tipo van con cuerpos en su interior bienvenidos a culiacán pintarrajeado así a un costado de ella es una camioneta color blanco de estas tipo panel con varios cuerpos y un mensaje escrito en los costados apareció la noche de hoy sobre la carretera méxico 15 a la altura de una taquería entre el panteón jardines de humaya y un motel a la salida sur de la ciudad de culiacán las autoridades localizaron en la camioneta varios cuerpos sin vida con huellas de tortura y disparos de arma de fuego hasta este momento se desconoce la cantidad exacta de cadáveres pero la prensa de sinaloa reporta que podrían ser alrededor de 8 la camioneta tiene escrito con letras negras a los costados bienvenidos a culiacán a este lugar acudió la policía estatal preventiva y de la secretaría de la defensa nacional también se presentaron elementos para cordonar el hallazgo quien dejó esta camioneta con estos cuerpos bienvenidos a culiacán quien opera en culiacán pues seguramente se trata de personas que están ligadas a la facción contraria aunque también podría ser gente inocente porque se ha estado señalando de múltiples levantones de gente inocente y dice lópez que esto es alarmismo que esto es amarillismo que están tratando de hacer quedar mal al gobierno del delincuente rocha moya o a su propio gobierno ahora que ya se larga no esto no es alarmismo el propio hallazgo en sí ya de por sí provoca alarma es una barbaridad no necesitan los medios hacer alarde de pues de algo que en realidad ocurre y se califica por sí solo como eso como una barbaridad sigue la guerra en culiacán sigue la guerra en sinaloa reportan oficialmente más de 120 personas asesinadas más estos increíble lo que está pasando